¿Qué es la hipótesis de un avión? Por los inusuales movimientos del objeto El video que ha sido difundido en las redes sociales Ha causado sorpresa entre los usuarios Que comentan a favor y en contra de la autenticidad de las imágenes La luz se apreció en cuatro puntos diferentes Por su ubicación se encontraría en las inmediaciones del distrito de Sachaca En un momento se puede observar que el reflejo toma forma de platillo Como han descrito testigos de avistamientos extraterrestres Especialistas evalúan el contenido para determinar su veracidad Mientras que las personas en Arequipa desean ser espectadores de una nueva aparición del OVNI ¡Gracias! 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 ¡Gracias!